Hay algunas modificaciones. En el estacionamiento, sobre todo de aquí, de calle México, ustedes recordarán que acá se estacionaban los autos oficiales, sobre todo aquellos autos que dependen de casa de gobierno. Ahora los van a reubicar sobre la vereda norte de calle Alameda de la Federación. Allí ya está la demarcación correspondiente para que los autos se estacionen a 45 grados. Ustedes fíjense que ahora mismo ya no se pueden estacionar, ya ni siquiera pueden ingresar los vehículos, propio de los trabajos que se están llevando a cabo aquí en la plaza. Directamente no se permite la circulación de ningún tipo de vehículos, ni tampoco el estacionamiento. Pero esto así va a quedar, porque la idea es hacer esta calle peatonal, o sea, peatonalizar esta zona, que la gente pueda circular libremente y que no quede para la circulación de vehículos, ni mucho menos para el estacionamiento. Es por eso que han trasladado y han reubicado los autos que solían estacionar en esta calle. Específicamente estamos hablando de calle México. Y reiteramos, la reubicación ha sido que ya está la demarcación dada sobre la vereda norte, es decir, la vereda de enfrente de calle Alameda de la Federación. Lo aclaramos porque ya se solía estacionar sobre la vereda de enfrente de calle Alameda. Bueno, ahora, para que uno se pueda graficar, digamos, o se pueda imaginar, se va a estacionar sobre ambas aceras o sobre ambas veredas de calle Alameda. De un lado se va a estacionar de una manera, digamos, paralela al cordón, y de otra, de la vereda de enfrente, es decir, de la vereda norte, se va a estacionar de forma a 45 grados. Es por eso que ya se ha hecho la demarcación, que es la nueva forma de estacionar y es la nueva incorporación. Claro, pero para que quede claro entonces, en un futuro, cuando este trabajo, estas acciones queden ya totalmente inauguradas, ahí sobre donde están ustedes, sobre calle México, entonces sobre la continuación de calle México, no se va a poder estacionar directamente como se venía haciendo hasta el momento. No, esto ya no, esto va a quedar peatonal. Seguramente lo que nosotros imaginamos es que van a hacer algunos trabajos que van a continuar con la plaza justamente para hacer eso, para hacer esto peatonal y que la gente pueda circular y pueda caminar, pueda andar por esta zona. Fíjense que los trabajos recién han comenzado hace algunas semanas, o sea que todo está en marcha, no se puede imaginar mucho cómo va a quedar toda esta zona. Pero no, acá directamente la gente no va a poder estacionar y tampoco se va a poder circular. La idea y el objetivo es hacerlo peatonal. Claro, habrá que ver de qué modo van a demarcar también esa zona para que directamente no pueda utilizarse por los automóviles particulares, básicamente. Claro, porque si no hay algo que señalice, el auto va a seguir pasando. Sabemos que es así. ¿Tenés idea cuánto va a demandar el tema del trabajo? Claro, vieron que en algunas zonas ponen esos conos negros, que lo han puesto en otras plazas también, bueno, que no permite que los autos directamente ingresen. Entendemos que van a poner algo así, digamos, como para también que forme parte de la plaza, para que uno entienda que los autos no pueden ingresar. Pero bueno, como les digo, la plaza, esta plaza fue una de las últimas que se ha incorporado dentro del plan de la remodelación y quizás dentro de las que hemos ido viendo es diferente porque los trabajos que se llevan aquí son por parte del gobierno provincial, no por parte de la municipalidad de Paraná. Así que bueno, ahí vemos que ya se han completado, digamos, la licitación y todo el proceso previo y ya se han comenzado con los trabajos propiamente dichos. Esta plaza va a ser otra de las plazas principales de la ciudad que va a tener sanitarios, sumado, digamos, a la plaza primero de mayo y a la plaza San Peña. Son pocas las plazas, digamos, de Paraná que van a tener sanitarios y esta va a ser una de ellas. Van a ser los mismos sanitarios que mostrábamos el otro día que ya están dispuestos en la peatonal. Bueno, la plaza Alvear también, o sea, que son tres o cuatro las plazas que lo van a tener. Bueno, esta va a ser una. Qué bueno, nos alegramos, es importante. Gracias, Lissandra. Nos vemos en un ratito. Hasta luego. Nos vemos en breve. Así será, hasta luego. Hasta luego. Seguimos con más información. Con Andrés. Exacto, chicas, la filial de River está creciendo muchísimo.